Llega septiembre, el mes nacional de preparación, y es propicia la ocasión para que el Servicio de Impuestos Internos, IRS, haga un llamado a los contribuyentes y a las empresas o financieros para desarrollar un plan de preparación para emergencias, actualizarse y proteger sus registros para lo que pueda venir en cuestión de desastres naturales como huracanes e incendios. Dicen estas autoridades que mantener documentación disponible y al día puede ayudar mucho más para recuperarse de un evento catastrófico inesperado e inevitable. La realidad es que está cerca la temporada de huracanes y es una verdadera amenaza donde se producen series de incendios forestales en muchos lugares. La realidad es que está cerca la temporada de huracanes y es una verdadera amenaza donde se producen series de incendios forestales en muchos lugares, por lo que la mejor protección es tener los documentos actualizados y cualquier otra información disponible que pueda ayudar a las víctimas a solicitar el alivio disponible del IRS y otras agencias. Cabe recordar que la asistencia por desastre y el alivio de emergencia pueden ayudar a los contribuyentes y las empresas a recuperarse financieramente del impacto de un desastre, especialmente cuando el gobierno federal declara que su ubicación es un área de desastre mayor, por lo que el IRS recomienda a sus contribuyentes a guardar sus declaraciones de impuestos, certificados de nacimiento, escrituras, títulos, pólizas de seguro y otros elementos igualmente importantes. Vanessa Vásquez, América al Día. ¡Gracias!